Muy buenas cracks y bienvenidos a mi canal Y aquí estamos en un capítulo más esperadísimo de U-Boat, ¿vale? En este esperemos que ya haya acción, ¿vale? Vamos de camino a una patrulla, si os acordáis, ¿vale? A esta zona, ya estamos por aquí Esto lo quitamos, vamos a ir a esta velocidad, ¿vale? Antes de nada, nuevos nombres Tenemos a Mirceas, tenemos a Weaver, tenemos a Fabry, Walker, Santiago Y me habéis pedido dos nuevos nombres Un mecánico, que va a ser... El Caloy El Caloy Un mecánico que cuando quiera El tema de las cargas Sigue siendo, o no le he dado Yo como le he puesto No extrañaría que petara en algún momento, ¿eh? Vale, tenemos a Cabral como el siguiente ingeniero, ¿vale? El siguiente mecánico Salimos Ahí está, Cabral Y me habéis pedido ya el segundo oficial El segundo oficial Que le vamos a poner Rubén Están acabando los nombres, ¿eh, amigos? A este le vamos a poner una ropica de acorde a oficial, ¿no? Y esta, mira Yo no sé qué chaqueta llevo Vamos a poner abierta, ¿vale? A ver Es que el tema de los tirantes es que le queda fatal, pero bueno Vamos a poner abierta Accesorios Son los pantalones, ¿verdad? Sí, son los pantalones A ver, un momento Que yo no sé No sé ni cómo voy Yo voy así Sin ponerme nada, ¿tú? Camisa Yo tengo que ir Tengo que ir guapote, ¿no? Esta chaqueta A mí me gusta Esta, es esta chaqueta Esta chaqueta Esta chaqueta Vale La chaqueta larga, ¿vale? Capichín Y al segundo oficial Que ya le hemos puesto aquí la chaqueta Yo he puesto la chaqueta larga Que es esta Vale Al segundo oficial este le vamos a poner Esta Venga Perfecto Muy bien Dicho esto Y hecho esto Nos acercamos a la zona En concreto Que son un montón como de sectores, ¿eh? ¿Lo veis? Vamos a darle castaña No me ha pasado nada en la travesía O sea, todo muy bien Vale Vamos a entrar ya en la zona Aquí entramos en la zona ¿Vale? Sector de patrulla alcanzado Vale Este, esta No sé por qué Fabri está en la radio Están los dos en la radio O sea, yo Fabri Te he dicho a ti Que eres oficial técnico O sea, en vez de irte a la radio Tú te tienes que ir al Al hidrófono De que te tienes que ir Amigo Perfecto Solicitar Escuchar música No, no vamos a escuchar música Más que nada Seguro que han cambiado las músicas Pero más que nada No vamos a escuchar música Por los derechos de Sector de patrulla alcanzado Venga Que lo reporte este Por los Por los derechos de la música Tío Pasando, ¿no? Vale 2.254 kilómetros Bueno, pues Vamos a ir para acá Para acá Y después iremos para acá Y más o menos Llevaremos Casi Casi 1000 Bueno, no Llevaremos 1000 Después haremos otros 400 Para acá Y cruzaremos así Hostia Casi Casi hacemos una Una estrella Aquí Iremos para abajo Ok Haremos así un poco Y ya nos Nos piraremos Por aquí Más o menos Más o menos Así que Vamos a darle caña En principio Todo bien, ¿no? No pasa nada por aquí A no ser que me avisen Están muy cansados Todo el mundo está cansado a la vez Muy bien Van pasando las horas Vamos haciendo la patrulla Aquí no pasa nada Vamos a hacer una cosa Paramos Un momento, un momento Nos vamos a sumergir Para ver si detectamos algo ¿Vale? Y este se va a la radio Dios ¿Por qué te vas a la radio? O sea No lo entiendo A ver si me voy al hidrófono ¿Qué hace? Vamos a Vamos a Vamos a ir No, 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 no A lo tuyo A lo tuyo, amigo A lo tuyo Eso es Vale Nos vamos a sumergir A profundidad Periscopio Vale Vamos a sumergirnos Activaremos el hidrófono ¿Y este se va a dar la orden? Ah, porque está el resto durmiendo Tengo que configurar Tengo que configurar La gestión de equipo Bueno, no puede ser esto O sea Y luego se va otra vez A la radio el tío Madre mía A ver Vale Estamos a profundidad De periscopio Ahora se va El tío al hidrófono Muy bien Vale Ponte con gente aquí Solo uno Dios Y vamos a Movernos Con el hidrófono A ver si detecta Detectamos algo Tenemos un poquito De castaña Aquí lo malo Es que detectemos algo Y tengamos que Que salir Vale Se están agotando Las baterías Por lo tanto Vamos a salir Vale Meteremos el compresor diésel Para recuperar el aire Y seguimos la patrulla Por fuera Nuevo contacto Avistamiento de barco ¿Dónde? ¿Dónde han avistado un barco? ¿What? Aquí han avistado un barco Buque desconocido Vale Pues Vamos a A ir hasta aquí Vale Vamos a ir hasta aquí Está A A nada ¿No? A 8 kilómetros ¿Vale? Pues nos vamos a venir hasta Aquí Y giraremos Tendremos hasta aquí Y giraremos Para Si Si nos Este No lo distingue Todavía no sabe lo que es Podemos verlo Es de bandera Que inglesa ¿No? No sé Pues a este Podemos hundirlo Amigotes Podemos hundirlo En teoría Está Para Por allí A 8 kilómetros No En teoría Está para allá A 8 kilómetros Bueno Pues va a ser nuestra Primera presa Vale Ya lo tenemos Pillado Por lo tanto Nos metemos Vale Periscopio Muy bien Este se va a ir Al hidrófono Seguramente Wacker Y este se ha ido Al Al De observación Vale Hemos perdido Ahora Vale Contacto Venga Vale Nos vamos a posicionar Vale Nos posicionamos Para acá Frenamos Vale Nos vamos a poner Avante 1 Rubén 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 Te vas a ir Al Periscopio De ataque What? Ah no Ya está Ya estoy yo Estoy yo En el periscopio De ataque Solo Uno Solo un tío Me podemos meter Ahora Bueno Vamos a Calcular rumbo Vale Vale No Me habéis pedido Muchos que lo haga manual No le voy a hacer manual ¿Por qué? Porque no tengo ni idea De hacerlo manual ¿Vale? Y de calcularlo manual Es salir de aquí Lo tenemos enfilado Pero enfilado Vamos a poner Un rumbo Así Cuando disparemos Seguramente Será así 1,9 kilómetros Perfecto ¿Cómo llevamos El porcentaje? 74 Antes me salía Aquí una lista Objetivos Dios Ah Esta Vale Perfecto 77 85 Vamos a ir inundando Los No sé si meterle dos Es un buque pequeño ¿No? No, no, no No gires No gires Está a 1,7 kilómetros ¿Vale? Yo creo que es un buque pequeño Yo creo que con uno Con un torpedo Nos lo cargamos Creo yo Un 92 Venga Abrimos torpedos Inundamos el 1 Velocidad Profundidad 1,5 1,5 metros Lo sé Le pegaremos en la línea De flotación No entiendo Vamos a meterle 1 A un metro A ver qué pasa Velocidad No puedo Ah, sí Sí puedo modificar La velocidad A 30 Vale Vale, vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Ahí está Nuestro torpedito Va como muy desviado O me lo parece a mí Ah, porque va Va ya en En intercepción Quitamos esto Vamos a verlo El tío va tan campante Tranquilito Vamos a ver Cómo impacta por abajo Cómo se oye Las máquinas Va a venir por aquí Míralo No ha explotado Vale No ha explotado Y Y han Han tocado al arma Vale Vamos a ver No ha explotado Tengo que meterle Menos velocidad O más velocidad O sea ¿Qué distancia Necesita para armarse? Solo era unos metros ¿No? Un kilómetro O sea Con un Con un kilómetro Y medio De distancia Tendrían que decir El por qué El por qué No ha No ha explotado ¿No? Vamos a darle Atrás Toda Vale Está inundado ¿Qué es esto? Ah, vale Que tengo Lo tengo oculto Al tío Eh, Dios ¿Por qué no ha explotado? Tengo que armarlo De alguna manera O estoy No entiendo nada ¿Eh? Aquí hay algo Aquí hay algo Hay algo Se me está escapando Ahora sí Ahora sí Vale, pues simplemente Ha salido defectuoso ¿No? El porcentaje De Ahora no dicen Si es un daño grave ¿O qué? Mira Mira cómo van andando Tan campantes Mira, hay fuego Y el tío ese Limpiando la cubierta Tan campante Eh, que nos ha dado un Nos ha pegado un torpedo Ah, no pasa nada Tranquilos Si no nos ha hecho nada ¿Lo veis? A ver, le hemos hecho daños Vamos a Vamos a Terminarlo Vamos a terminarlo Con la Ah, no Se está hundiendo Se está hundiendo Vale, pues vamos a ir A por ellos ¿No? Sí, sí Vamos Mira, mira Cómo ha quedado Ha quedado Tocaísimo Ha quedado Tocaísimo Vale Avanti toda Y vamos a ir A por ellos Tenemos la flotabilidad Neutral Vale, sí Las reservas Metemos esto Que vaya haciendo Metemos la bomba También Que va a 100 Existen dos Interacciones cercanas ¿Lo hemos perdido? O sea, en serio Dos interacciones Vale Hundido Vale, pues esto Dos interacciones Cercanas Bote salvavidas Bote salvavidas Vale, perfecto Perfecto Vale Vale, vamos a ir para acá Vale Estamos yendo Frenaremos Nos acercaremos lentamente Para no cargarnoslo Intentaremos Ir por aquí en medio Vale Y frenamos Hay mucha gente No podría No podría llevármelos A todos A ver Bote salvavidas Ahí estamos Hay cinco supervivientes Este bote salvavidas ¿Qué deseas que hagamos? Darles bituallas Abrir el almacén del barco Y darles alguna No Subimos a bordo Los subimos a bordo Uh, tenemos un oficial Hemos pillado un oficial Vale Tres ¿Por qué tres? ¿A tres marinas? No entiendo nada Ah, vale Vale, vale, vale Los tengo que seleccionar Pam, 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 pam Cinco Venga Nuevos a bordo Cinco Venga Y el otro bote salvavidas Subirlos a bordo Eh, Dios Eh, no puedo Con todos Por lo tanto Me voy a llevar A estos Aunque me queda Mucha patrulla todavía O sea, mantener a estos Igual me quedo sin comida Ojo, eh Con la tontería Salir Vale Vale, a los otros Les voy a dar Vituallas A ver, vituallas Los marinos a bordo están sorprendidos Y te agradecen los alimentos Es que soy Un 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 alemán muy Muy bueno Vale Eh, espero no quedarme Sin Sin provisiones Para mi tripulación Porque me queda todavía Bastante patrulla, eh Bueno Ahí os quedáis, amigos Espero no Espero no Hundirlos, eh Ahora Y seguramente Puedo matarlos, eh Uf Estoy muy cerca, eh Estoy muy cerca Voy a rozarlos, eh Ahí os quedáis Tíos Vale A tomar viento Vale, tenemos que hundir A otro, eh Venga Eh, vamos a hacer la patrulla Aquí Después aquí Después aquí Vamos demasiado rápido Ya, ya Después aquí Y Y ya veremos Vale Eh Tengo a toda la peña Metida adentro, ¿no? Están ahí Que no saben dónde meterse, ¿no? Son Bueno, ahí hay un poco de todo, ¿no? Y estaría bien Al oficial le podríamos hacer algo, eh ¿Dónde están metidos? Cabral está aquí Keller ¿Dónde están metidos los Fabry? ¿Es Mitch? Deben ser estos, ¿no? Que no Que no puedo hacer nada con ellos, ¿no? Digo yo No sé Vale Ok Eh Están aquí Son todos estos Sí, sí Vale Están ocupando nuestras camas Vale Eh Una vez hundido Hemos gastado dos torpedos Para hundir eso Al final Hemos conseguido dos Metemos castaña a esto Tuvo uno cargado Perfecto Bien Parece estupendo Tenemos que salir de la zona De De la catástrofe, ¿no? Vale, perfecto Ahora sí Le metemos caña Tendré que mirar la comida Vayamos a tonterías Me gustaría encontrar otro Y cumplir las 7000 toneladas, eh Si no va a ser una patrulla muy cutre No me han dado misión tampoco Vamos a venirnos para abajo A ver, este venía por aquí Debe haber Si me acerco al puerto de Vigo, por ejemplo Patrulla completa Vale, me queda ¿Cuánto me queda? 5800 Volver aquí ¿Cuánto me lo calcula? 1674 Vale Pues voy a intentarme acercar por aquí Ruido de hélices Vale, vale, vale Ruido de hélices Eh 92 kilómetros Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a salir Vale Vamos a Compresor diésel Tú, Santiago Eh Te vienes aquí Metemos toda castaña Con eso tenemos 6100 kilómetros Vale Y nos vamos a ir acercando A este Este se ha ido a dormir Que ya me parece bien A ver si se estaban alejando O qué Eh Mircea Sabes que te digo, ¿no? Que te vas a ir a buscar ¿Por qué no puedes mirar? Ah, sí Sí Vale Humo Venga Avistamiento Humo de chimenea Este en la radio En su rollo Se están alejando los Los cabrones De 3 a 6, eh Ojo O sea, igual es un Hit and run ¿Vale? Ya veremos Vale Buque de guerra Buque de guerra Bueno, ya sí Ya que estamos ¿No? De 3 a 6, eh Pero es que me dice mercante, tíos Es que me dice mercante Me dice mercante Y me van a ver Estamos a pleno día, tío Las 4 de la tarde Una visibilidad que te cagas Combustible Bueno Verás tú que vamos a tener que pedir Rescate Venga, va Buah, no me valen, eh No me valen Porque no hay No hay ningún buque mercante Buque de guerra Buque de guerra Buque de guerra Y buque de guerra Tengo que Hundir mercantes, tíos A ver Que podría dispararle Podría dispararle Pero para qué O sea, vamos a ser inteligentes Para qué Si no me va Yo necesito cumplir la misión Voy a gastar aquí Combustible Vamos a acercarnos A esta costa Joder, que puta Dén, ¿no? Que puta Dén Voy a pasar al Al eléctrico Para ahorrar Vamos a mover un poco Que puta Cuando se vaya Cuando se vaya a dormir Nos hundimos Va Vete a dormir Tú también Vete a dormir Vamos otra vez A intentar Sumergirnos Estoy intentando Por todos los medios Igual en Con 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 solo la cubierta Inundada Igual Iba el El hidrófono ¿No? ¿Qué pensáis? Aquí lo único Que nos vamos a encontrar Son aviones Recibiendo Formación de manada ¿Cómo? ¿What? A ver, a ver, a ver Pausa Tú Analizando frecuencias De radio Eh Espérate, espérate ¿Qué ha sido eso De recibiendo Recibir formación De manada Esto Bruko Wecker Está recibiendo Un mensaje Por la radio Vale Progreso Progreso Cero por ciento Eh Vamos a ver Amigo Vamos a ver Que leches Vale Estamos coordinando Un ataque En manada Contra un convoy Se solicita Que todos los submarinos Cercanos Acudan a las coordenadas ¿Y qué más? Eh Puedo solicitar Eh A ver Solicitar suministro A ver, un momento Eh Vale Dices Muy bien Me ha encantado Tu experiencia Pero yo necesito A un convoy Manada Convoy El que he detectado Yo antes Vale Vamos a ver Una cosa Si yo pongo Rumbo para allá Si yo pongo Rumbo para allá Salimos ¿Vale? Vale Compresor Diesel Bomba Venga Que vayan haciendo Esto por un lado Por otro Solicitar suministros Vale Vamos a solicitar Suministros A ver Si nos llenan El tanque Si nos llenan El tanque Pues oye No hay buques De suministro En su cercanía Regrese a base Bueno Lo hemos intentado Lo hemos intentado O sea Ya está Es que con Con esto No No Vamos Ir hasta aquí 500 1200 1200 Es que es arriesgado Tengo autonomía de 4500 A ver En teoría me sobra Bueno me sobra la mitad Total recorrido 1783 Kilómetros Y ya estaba allí Es que es lo que me da rabia Es que ya estaba allí Venga va Tú Vuelvete Vuelvete aquí Vale Ahora tenemos una autonomía Más 5200 El uso actual Pues venga va Vamos a ir A ver si Si nos la lían No hay buques de suministro Perfecto Vamos a ver que pasa ahora O sea Oh Chimenea Vamos a ver si es Alcanzar el punto de reunión De la manada Faltan 11 horas Uff Uff Verás tú La que vamos a liar Nos vamos a quedar En el marto tirados ¿Qué es? Buque desconocido Oh Es un mercante Sí señor Aquí estamos Perfecto Vamos para allá Vale Vamos a sumergirnos Además hay lluvia O sea Perfecto No está lloviendo ¿No? Vale Venga 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 va Estamos Estamos Vamos a poner un curso De intercepción Para allá Vale Tú Amigo A este Buque desconocido Vamos Contacto Subir el periscopio Ocultar el periscopio Hemos subido ¿No? Está subido Vale Vamos a ver Nuevo Contacto Ruido de hélices Ruido de hélices 11 a 25 11 a 25 11 a 25 Vamos a Vamos a Vamos a Lo nuestro Paso de las 11 horas Es lo que hay Hubiera estado bien Hubiera estado bien La verdad Hubiera estado divertido Pero Pero vamos a Lo nuestro Y lo vamos a Pillar Muy Nuevo ruido De hélices Que sí ¿Para dónde vienen? Fijo ¿Vienen para mí? No Se alejan Vale Parecido Que Son suizos Tíos Claro Por eso Igual No me lo identifica Los voy a hundir Igual A ver Que me dicen A ver Que me dicen Porque no son enemigos Lo veis ¿No? No son enemigos No deberíamos Hundirlo No deberíamos Hundirlo Mercantes Enemigos Mercantes Enemigos No No nos va a contar ¿Vale? Otro ruido de hélices Arriesgamos La que estamos liando La que estamos liando Pero bueno Es lo que hay ¿Qué podría ¿Qué podría hacer? Igual le puedo pedir Abastecimiento 4.900 Va Venga Que me quedaba Vamos a dar un voto De confianza No te hundimos Que conste Compresor diésel Y bomba Por si hay agua Buque Buque desconocido Vale Antes de irte a dormir Amigo Vale Mírame a ver Quién es Y si lo tenemos Y si lo tenemos Que hundir A cañonazos Lo hundimos A cañonazos Vale Son ingleses Perfecto Perfecto Bueno Saltarán las alarmas Vendrán a por mí Pero yo lo hundo Aunque sea a cañonazos ¿Vale? Pondremos dirección Para allá Uf Están virando Están virando Están virando Vamos a ver si hay suerte Vamos a ver si hay suerte Fabri Al hidrófono Tú a dormir Venga Venga Contacto Ruido de hélices Bueno Están estos aquí Que me dan igual Un poquito igual Bajamos velocidad Están virando Que se Se están poniendo A huevo Fabri Venga 1% 2% 4 Vas muy lento amigo Vas muy lento Vas muy lento 4 kilómetros Vamos Vamos Y aquí estoy en Pleno hundimiento De un buque Frena Que ya nos estamos Comiendo De hecho Bueno 3 kilómetros Va muy rápido 30% Va muy rápido Va muy rápido El colega Pero muy rápido Es muy pequeño ¿Qué es? Es un mercante ¿Qué es esto? ¿Qué desconocido? ¿Qué tonelaje Tiene esta mierda? Veréis como no me cuenta Os jugáis algo ¿Os jugáis algo a que no llego a los 7000? Vamos a ir Acercándonos Y adelantarlos un poquito Porque si no 79 A ver a cuánto estamos Un kilómetro Vale Bueno Dos kilómetros 85 Otro ruido de helices aquí 91 Suficiente ¿No? ¿O qué? Suficiente Creo yo Vale Venga Tú Este Este Con el botón derecho Lo calentaba ¿O cómo era esto? El 1 El tubo El tubo 1 Caliéntalo tío Y luego Y luego el 2 No, no Ahora el 1 Ahora el 1 Calienta el 1 Y ahora con el control ¿No? Me parece Vale Mantenimiento Vale Está calentando el 2 Venga Giramos Vale Y Disparamos Yo creo que con 1 Suficiente Lo partiremos En 2 En teoría Yo creo que no llegamos A los 7000 Impacto Daño grave Perfecto Vale Vamos a ir a por ellos Por si hay que Recoger algo Uf No han tenido tiempo Ni de sacar las barcas Pues si que la hemos liado Se está hundiendo Oh si Valor 4000 Ah no, no Pero no quiere decir nada No, el tonelaje No es el tonelaje Vale Aquí hay de estos Mira Podemos coger cosas Creo ¿Qué pasa ya aquí? Hemos hundido un barco Somos muy malos Vale Parece 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 que lo hemos hecho bien Ponemos rumbo para allá Salimos a superficie Vale Ya te veo cansado Santiago Así que vete Otra vez a dormir Este está durmiendo Vale Quita el mapa Vale Reservas de bajas Eh A que velocidad Vamos A esto Tenemos el compresor Diesel La bomba Está movidito el mar Eh Uh Que hubiera todo pastilla Hostia Está todo Muy mal Eh Vale Frenamos Igual Marcha atrás Para frenarlo a saco Vale A ver Subirlos a bordo No puedo subir a nadie No hay ningún Vale Vamos a acabar siendo Darles vituallas Vale Te lo agradecen Perfecto Nos metemos a tu pastilla Y ahora sí Nos volvemos a casa Perfecto Vámonos A tomar viento Cuatro mil kilómetros De uso actual Vale Perfecto No problem Vale Pues si no pasa nada Raro Hemos En teoría Entiendo que hemos hecho la misión Quedan 10 días De los snorkels Lástima esta Lástima esta Eh Para otra ocasión Para otra ocasión Venga La de castaña Vamos a quitar a todo el mundo Ya de sus puestos Que descanse todo el mundo Tú no sé Qué estás haciendo Ahora en el hidrófono Si estamos en superficie Pero bueno A tu rollo Que ya me parece bien Que esté ahí Que ya me parece bien Volvemos para casita Tú Venga A tu pastilla Recibiendo transmisión Desde el Cuartel general Cago en la leche Y ahora no hay A ver Fabri Vete a la radio un rato Recibir transmisión A ver A ver qué nos cuentan Ahora Nos cuenten lo que nos cuenten Tenemos que ir a puerto O sea Podemos pedir suministro Igual si pedimos suministro Pero vamos No lo veo Si me pilla de paso A ver Según informes El carguero Empire Hunter Transporta tecnología crucial Para el enemigo No debe llegar a puerto Estimamos que está en Nueva misión A ver Vamos a solicitar Suministros Esto de primeras Si quieren que hagamos La misión No hay buques Oh Qué lástima Qué lástima No hay buques A ver dónde está Depende de dónde esté Dónde está El Cuatrocientos Mil Podemos hacerlo Podemos hacerlo Ponemos rumbo Al Convoy 715 715 715 Lo vamos a dejar aquí Tíos Lo vamos a dejar aquí Vamos a poner rumbo A ese convoy O nos vamos a ir A puerto La decisión es vuestra Lo que me digáis Eso haré Tened en cuenta Que tenemos 3900 kilómetros De uso actual ¿Vale? Y para hacer esto Vale Van hacia nosotros O sea que en teoría Serían solo Cuatrocientos Si no Hubieran sido Seiscientos ¿Vale? O sea la intercepción Son cuatrocientos Y después Irnos para acá Son mil ¿Vale? O sea 1500 Contra 3900 Nos da Nos da O sea Por ahí Podríamos pasar Pero es un grupo De siete A quince Podríamos ir a verlo A ver cuántos son Pero lo voy a dejar A vuestra A vuestra elección Que yo ya sé Cuál es vuestra decisión ¿Vale? Pero vamos a ver Si sois algo sensatos Nada más Un like Si os ha gustado El capítulo de hoy Suscribiros Si queréis apoyar El canal Así como Seguidme en Twitter Y Decidme en los comentarios ¿Qué queréis hacer? Irnos para Puerto No he mirado Cuánta comida tenemos Porque vamos dando Alegremente Comida a todo el mundo Y yo no sé Seis Nos quedan Seis de comida Ah, no, no, no Vale Que no hemos llevado Tú Sí, sí Trasladar Esto Y un poquito pescado Vale, vale, vale Bueno, vamos a hacer una cosa En el almacén Espérate Vamos a trasladar Veintipico de este Y el resto de esto Vale Vale Esto deberíamos ponerlo A todo esto Vale Deberíamos ponerlo aquí En la ventilación El dispositivo este Está desactivado Eh, no, 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 no Cancela, cancela, cancela Cancela, cancela ¿Quién va? No Tú, Fabri ¿A dónde estabas? Al hidrófono Ya estabas bien Al hidrófono Y lo que quiero aquí Botón derecho Esto Almacén Es que alguien lleve esto ahí Vale Exacto Que no lo habíamos puesto Tú, la ventilación Y esto Absorbe el potasio Hace que Que retenga más aire Vale, pues Eh Con estas premisas Dejamos el capítulo de hoy Y espero vuestros comentarios En En qué hacer Si atender la misión O volver a puerto Nada más por mi parte Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Daros las gracias por estar ahí Como siempre Y hasta la próxima Cracks Estos Estos que llevamos aquí Deben estar flipando O sea Nos han recogido Y están aquí hundiendo Muques Cabrones Yo de momento He puesto rumbo Para allá Pero no las tengo Todas conmigo ¡Suscríbete al canal!